La recuperó Fénix, tocan para Argachá, se tuvo que arrojar para llegar a ese balón, pelotaje largo, va para Mauren Franco, domina el goleador, pelea en el área, no se pudo acomodar, era el zapito Pereira, el pase al medio para Mauren, no le pudo pegar el rebote, ¡está gol! Gol de Fénix, el Pumita, José Luis Rodríguez apareció solo, en el segundo palo el pase fue para el goleador, no le pudo pegar Mauren y aparece solo, con el primer remate al arco para Fénix, el Pumita, José Luis Rodríguez pone a Fénix 1 a 0. No se veía por ningún lado en el partido, al City le pasan este tipo de situaciones, domina, tiene el control de la pelota, pero se equivoca en la última zona y la cuabra cara, acá el Pumita Rodríguez entró por derecha con el arco de frente para definir, luego del error de la última zona entre Agustín Peña, entre Teutem, que lo dejaron absolutamente solo, al Pumita Rodríguez para conectar la apertura, cuando el partido pintaba para otro lado, ¡está ganando Fénix ahora 1 a 0! Anota Luis Mejía, el panameño revienta el balón, va saliendo desde atrás ahora para Fénix, va recuperando la pelota Darío Pereira, engancha muy bien, se escapa el número 10, toca al medio, va para Allende, se viene la contra otra vez de Torque, pasan para Botista Ceja, el argentino hay peligro, engancha, busca el remate, toca atrás, se rebalaba, se rebala otro hombre de Torque y la recupera Ángel Rodríguez, sale con la contra ahora, quien defiende como chaguero al equipo de Fénix, roba bien ahora Álvaro Brun, traba la pelota a la mitad de la cancha con el faro, el rebote le queda a Pichiquilo, Pichiquilo para Darío Pereira, Darío Pereira para el argentino Botista Ceja, trepa también Teutem, sube por izquierda, va el pase al medio para Guerrero, de Guerrero deja para Darío Pereira, Pereira que cambia de frente, manda la pelota otra vez para Teutem, 42 y medio, ataca Torque, viene Allende, el pase al medio, tiene el empate, va el argentino, está golazo, gol de Torque, apareció Bautista Ceja, gran jugada colectiva, le buscó la vuelta, tanto fue hacia el ataque que al final consigue el empate, Torque Bautista Ceja, contra el palo, rebotó y entró, uno a uno, están en Capurro. Bueno, se hace justicia con lo que se estaba viendo en cancha, el equipo ciudadano era el que había generado mayores situaciones de gol, uno de los futbolistas que más requirió la tensión ofensiva, precisamente el argentino Bautista Ceja, acá se juntó con el chileno Allende en una especie de mercosur futbolístico, para que el argentino de zurda, la clave contra el palo, ahora el panameño Mejía no pudo hacer nada, ese empate en Capurro y está bien.